Muy buenas chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy es 23 de noviembre, ¿no? Hoy es 23 de noviembre y mañana sábado, día 24, hay una quedada hiper mega chula en Valencia que se llama Eurocrew. Lo que no sabéis, pues es una quedada Stanzer. Y bueno, estoy aquí con este hombre, con Alex de Detail en Garia. Tenemos por aquí los 406, los dos. Y nos vamos al Rally de Madrid, porque a la Eurocrew no vamos. Mañana, día 24, pues también es el Rally de Madrid. Así que hoy nos vamos para un tramo que hemos seleccionado cuidadosamente. Vamos a pillar sitio, porque luego eso se pesa muchísimo de gente y no vamos a tener donde aparcar. Vamos a pillar sitio y nada, pues mañana disfrutaremos del Rally de Madrid. Así que bueno, vamos para allá. Pues ya estamos oficialmente en el tramo. Esta es una zona, una de las zonas de público. Y bueno, básicamente pues esta es una de las zonas que nosotros habíamos escogido para aparcar los coches. Tenemos aquí una pequeña entradita. Aquí ya había gente, había estado gente antes. Como veis, han hecho su parrilla y demás. A ver si este no se lleva a mi coche. Lo he dejado ahí un poquito... Sí, ya en el sitio de sobra. Bueno, pues esto es una de las zonas, como os decía, que tenemos aquí esta pedazo de curva. Que sube todo esto por arriba, viene desde ahí. Y bueno, pues si me doy la vuelta por ahí también podéis ver, pues parte del tramo también se ve por ahí. A ver, voy a hacer un poquito de zoom, porque si no, pues todo ese tramo, pues desde aquí lo vemos. Así que bueno, esta es una de las opciones. Voy a seguir subiendo para arriba, porque este se ha ido para el próximo sitio y me ha dejado aquí atrás. Así que bueno, hasta que nos decidamos, vamos a ir buscando sitios. Bueno chavales, voy a hacer que este se sienta un poquito mal. Bueno chavales, pues nada, aquí estamos. Ya hemos aportado los trastos. Al final hemos escogido este sitio. No tenemos ni una puta mierda de curva, porque este chaval se ha traído aquí al niño mimado. Y hemos estado ahí un poquito más abajo, en el primer sitio que os he enseñado. Hemos estado ahí, yo he entrado, evidentemente, porque me he traído la cunda. Y casi arranca el paragolpes. Pero llega este y le ha tocado un poquito el suelo. Ay no, es que toca, no lo puedo meter aquí, vámonos. Bueno no, que lo vamos a dejar aquí porque luego vienen más colegas. Y necesitamos sitio para los coches. Y ahí no íbamos a caber, aparte que una parte, una zona de ahí está prohibido aparcar por los coches de la organización y demás. Así que nada, nos quedaremos aquí en esta curva. Que pillamos aquí un poquito de curva que viene desde abajo. Y luego pues para arriba toda la subida. Y si, bueno, si nos decidimos cambiar de sitio, pues vamos para abajo. Que está aquí, justo al ladito. Tenemos el sitio que os he enseñado en primera ocasión. Salud. Gracias. Es el campo. Es el campo que saca lo peor de mí. Pues ya se ha puesto el sol, aquí está empezando a hacer un poquito de frío, bastante la verdad. Y también se está llenando bastante de gente. Y bueno, han llegado esta gente. Esto sí que saben, vienen preparados con caravana y todo. Eso sí que es nivel. Y bueno, aquí tenemos unos chavales detrás que están con una tienda de campaña. Así que nada, vamos a esperar a que lleguen el resto de nuestros colegas. Y nada, ya nos vemos mañana por la mañana, que es cuando empieza realmente el tramo. Bueno chavales, de ayer que estábamos solo nosotros aquí, que no había nada. Esto es todo era campo. Ayer cuando llegábamos nosotros, esto era campo. Todo era campo. Vi tu video en directo. Pues mira cómo está esto de peta ahora. Así que nada, vamos a esperar a que empiece el rally. ¿A que sí, Daniel? Claro que sí, hombre. y fijo que en ese tramo hace y 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 así que en esta ocasión decidí no dejarles la cámara así que bueno chicos lo dicho espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado los pepinos que habéis visto estuvo bastante bien el radio la verdad así que bueno ya sabéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos adiós